Y esto se llama la de qué. He decidido darte lo que realmente mereces. He entendido mirarte que me he equivocado tantas veces. Ayer te decía que todo mi amor era tuyo. Te hablaba poco a poco de realizar mi futuro y me equivoqué. Quiero darte nada. Por fin acerté y mis ojos ahora se aclaran. Te extraño en la compañía eterna y te deseo de la manera más intensa. Dices que con lo que doy te basta para ser feliz. Dices que así como soy permanecería siempre junto a mí. Pero no estoy conforme. No estoy satisfecho. Sé que eres muy noble y te conformas con lo poco que he hecho. Quiero darte nada. Quiero desearte nada. Quiero extrañarte nada y quiero amarte nada. Porque he entendido muy claramente que jamás soy perfecto. Aunque para ti sea diferente. Porque si te doy todo, te pienso todo. Te extraño todo y te amo todo. Habrías llegado al límite de lo que puedo hacer. Prefiero amarte un poco cada mañana. Desearte un tanto más cada noche. Porque yo te entrego todo. Después. Después no voy a darte nada. Gracias.